Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La tarta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Oh, qué difícil es vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará La tarta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piensa en mí siempre así, volveré Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Un año no es un siglo y yo volveré 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 Gracias por ver el video.